¡Suscríbete al canal! Que eres bonita, estás en lo cierto porque es la verdad Quien quiera negarlo sería algún que por el despecho lo quiere ocultar Por eso te digo en mi humilde canto que eres un encanto Esa es la verdad Por doquier que vaya si alguien te mire Sé que eres tenuado sin poder hablar En mi inspiración lleno de emoción te cantaré La magna verdad de la castidad que hay en tu ser Y te cantaré con fervorosidad infinita Adorada muñequita en mi mente tu ser impregnado está Y tu nombre mi humilde canto Eres de un gran todo encanto que cautiva a mi ser En mi inspiración lleno de emoción te cantaré Con toda fidacidad que te llevo en mi mente Y te cantaré para que tengas presente Que por ti mi digna seguiré cantando por ser de obsesión Y te cantaré para que tengas presente Que por ti mi digna seguiré cantando por ser de obsesión En mi inspiración lleno de emoción te cantaré Con toda fidacidad que te llevo en mi mente Y te cantaré para que tengas presente Que por ti mi digna seguiré cantando por ser de obsesión Y te cantaré para que tengas presente Que por ti mi digna seguiré cantando Por ser de obsesión Y te cantaré para que tengas presente Y te cantaré para que tengas presente Gracias